¿De qué se trata? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les comenzamos a mostrar de inmediato junto a Eduardo Sandoval lo que ustedes ya estaban adelantando. Este taller de telar mapuche, que va a estar hasta el día domingo en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, donde nos encontramos ahora, y que tiene la gracia de que dos cosas. Primero, es absolutamente gratuito, así es que está al alcance de todos. Y segundo, y aún mucho más importante, es oficiado, enseñado por verdaderos maestros de cada una de las artes. En particular, este telar mapuche, que está siendo brígida a esta hora, es el que se va a impartir hasta el día domingo, pero después los cursos van a seguir. Así que la invitación es a que se informen, a que quieran participar. Y precisamente de eso, del calendario, de la idea, vamos a conversar con Luciana, acá del Centro Cultural. ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo adelantaba parte, estamos con este taller gratuito de telar mapuche, yo he tenido oportunidad de ver este ratito cómo están trabajando las chiquillas, han aprendido súper rápido, y la verdad es que brígida ahí, la profesora con su técnica, es bien entretenido y se aprende mucho también de lo que es la cultura mapuche. Exacto, y se hace directamente de cada uno de sus cultores. O sea, nosotros trabajamos con maestros artesanos, que vienen desde sus localidades a enseñar a público general, y en especial a escolares de la educación pública. Oye, si alguien nos está viendo, Luciana, y quiere venir a aprender, participar de este taller gratuito, yo sé que es hasta el día domingo, ¿verdad? ¿Todavía hay cupos? ¿Todavía se puede? Exacto, hasta el día domingo está la señora brígida trabajando, son talleres gratuitos, solamente tienen que llegar acá, nosotros les vamos a facilitar el material, les vamos a enseñar, y también se van a poder llevar la pieza que hagan. Ustedes ponen el material, eso también es importante. Claro, son absolutamente gratuitos, financiados por la Fundación Artesanía de Chile. Ahora estamos viendo el de telar mapuche, pero tú me decías que van a siempre estar haciendo distintos talleres, ¿cómo se puede informar la gente de cuáles vienen, de qué días van a estar, de cómo pueden participar? Bueno, toda la información está en nuestra página web, que es artesaníasdechile.cl, pero les adelanto que la próxima semana vamos a estar trabajando con arpilleristas de la comuna de Pudahuel. Taller de arpillera, también gratuito. También gratuito, exacto, y esto por los 100 años de Violeta Parra, vamos a estar trabajando con la señora arpillera de Pudahuel. Bonito homenaje para la Violeta, trabajar la arpillera. O sea, acompáñame, Luciana, para que conversemos con Brígida, con las alumnas, para saber cómo les ha ido en este taller, y también para conocer este arte que enseña Brígida. ¿Cómo estás? De Tirúa, original de Tirúa, pero ya estás viviendo acá cerquita de la región metropolitana. Sí, de Tirúa, oriunda de Tirúa, mi familia, todo allá. ¿Cómo ha sido esto de enseñar tu arte, tu parte de tu cultura también, Brígida, a las chiquillas que se han acercado acá, que se han interesado y que además han aprendido muy rápido? Sí, ha sido muy emocionante, porque esto yo lo llevo de chica, de mi abuela aprendí, haciendo su traje, trabajando la lana de oveja. Entonces, de muy niña aprendí. Entonces, ahora que estoy enseñando, me siento afortunada. De todas maneras, Brígida, te puedo pedir un favor, tú tienes un telar grande, ¿nos puedes mostrar cómo se trabaja ahí para poder mostrar ya en grande lo que están haciendo las chiquillas en chiquititos? Y, mientras tanto, les voy a preguntar a las alumnas, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido esto de aprender este arte del telar mapuche? Bueno, es toda una experiencia, María Inés. María Inés. Es toda una experiencia, porque te digo de que uno lo ve como algo tan lejano, ¿no? Y, en realidad, está al alcance de la mano. Estamos en medio de la ciudad, en pleno Centro Santiago. Y es una maravilla. Pues, mira cómo he avanzado. Has avanzado súper rápido. Eres la alumna más aplicada de este curso, María Inés. ¿Sabías de esos talleres gratuitos o te los encontraste en La Moneda? Estoy hoy día en la mañana. ¿Habías venido a la exposición? Vine a la exposición de Andy Walker. La dejo trabajar ahí, aprendiendo también. Y ya comenzamos a despedirnos, entonces, con la invitación. Eduardo, mostramos lo que está haciendo Brígida ahí en su telar maravilloso, artesanosdechile.cl. Es la página donde se pueden informar de cada uno de estos talleres absolutamente gratuitos. Luciana ya nos adelantaba que este telar mapuste va a estar hasta el día domingo. Y a partir de la próxima semana van a haber talleres de arpillera, como un homenaje a Violeta Parra, que también trabajaba, por supuesto, esa arte. Y ustedes saben, la expuso en Europa, allá en Francia en particular. Precioso lo que estamos viendo, Viviana. Muchísimas gracias. Si sabes, qué bueno que además sea gratuito y que pueda estar abierto hasta el fin.